Se afirman a base de despreciar al rival, no tengan hueco, aquí hay solo espacio para vivir las mejores sensaciones que el fútbol genera. La fiesta del fútbol, la afirmación de la tribu, la sensación de pertenencia que no se logra enfrentándose al rival, sino mirando la camiseta de los propios para festejar con ellos. Ahí va en el uno contra uno, se va fácil el primero, le salta el segundo, también lo... ... holandés para que vuelva, ahí está Mbappé buscando el balón a la espalda, demasiado largo, no va a llegar Mbappé, se hace con ella... Necesita volver a meterse en el partido. Atención a Rubén Peña que gana la banda, busca el centro, nuevamente Peña, al centro del primer palo, Budimir atrapa... Y que le vayan saliendo para que se vaya animando, ahí va Mbappé encarando contra tres hombres, se encarra sobre Carvajal, le persigue también para el verde, se le va a ir, le mete el cuerpo a Carvajal, dice el colegio que no hay falta. No, pero no hay nada, le puso el cuerpo por delante de Dani Carvajal a Kylian Mbappé. Pelotes para Luka Modric, Modric que... ... quiere llegar y lo consigue, atención al disparo, Fede Valverde, le quejaba Moigó... ... se frena, le frenó, ya ha militado, la bicicleta, Mbappé, centro... ... que ya está mirando para el centro lateral, intenta atacar la pelota Budimir y consigue llevarse el balón... ... que se confía, hace en el mano a mano, sacó la pelota Carvajal, se desatado, balón suelto... ¡GOOOOOOOL! ¡Es un tsunami! Increíble. Madrid, engancha la pelota Fede Valverde, corre... ... en zona Mbappé... ... que se va Mbappé, ahora se va dentro del área, acude Álava, va a disparar... ... demasiado larga esta vez para Mbappé Berrata... ... la pelota Vinicius que devuelve a Camavinga, Camavinga zona de remate, Camavinga... ... dio dos o tres toques de... ... tabak la pelota... ... tabak la pelota... ... en la cintura de la pelota... ...escribirges con grande hídricula. Abronando la pelota... Deja comienza... ... b paraguos o tres completos. El pelo menos sonidos sin tres, acabo la pelota, amarradar... ... combo este puede ser por otro lado Siempre... ... Bieta, cuatrisas ¿viste cada vez? Gracias por ver el video.